En lo alto de la colina, donde reina la esperanza, allí vive el jibarito y en Dios pone su confianza. Muy temprano en la mañana, el jibarito se levanta, eleva una oración y sale a cortar la caña, más allá de la ciudad, donde canta el ruiseñor. El jibarito alabanza y adora al creador, lejos de la ciudad, donde abunda el rocío, el jibarito ahora, amigo mío. En la mañana, de madrugada, a todas horas y barbora. En la mañana, de madrugada, a todas horas y barbora. En la canción del jibarito, adoro al creador, yo le canto a Puerto Rico, mis letras con amor. En la canción del jibarito, adoro al creador, yo le canto a Puerto Rico, mis letras con amor. Muy temprano en la mañana, el jibarito se levanta, eleva una oración y sale a cortar la caña, lejos de la ciudad, donde abunda el rocío, el jibarito ahora, amigo mío. En la mañana, de madrugada, a todas horas y barbora. En la mañana, de madrugada, a todas horas y barbora. En la canción del jibarito, adoro al creador, yo le canto a Puerto Rico, mis letras con amor. Muy temprano en la mañana, el jibarito se levanta, eleva una oración y sale a cortar la caña, lejos de la ciudad, donde abunda el rocío. En la mañana, de madrugada, a todas horas y barbora. En la mañana, de madrugada, a todas horas y barbora. Esta canción es para ti Si tú lo alabas, serás feliz No darte paz, búscale hoy Alaba a Cristo, alaba a mi Señor Alaba a Cristo, alaba a mi Señor Alaba a Cristo, alaba a mi Señor